Conocieras el significado del honor Un hilo fino en un gran tapiz, aunque lleno de color No sabes si él es parte del diseño de la gran creación Y la piedra en esa montaña que en lo alto puedes ver Se creerá más importante que las que han de sostener Más quien de su vida sabrá el valor o quien lo odie apreciar Nunca lo verá ojo de mortal Tú lo debes mirar con la mirada celestial ¿Alguien conmigo? No, no, no se ha salido El oro puro nos estimó más que agua de manantial Como un rey verá a su pastor, la oveja que perdida está Y si un hombre todo lo extravió, ha perdido su valor O sólo es el principio, nueva vida comenzó Del hombre riquezas o su vigor No debes de juzgar por lo que ganó y lo que regaló Respuesta verá, respuesta verá Respuesta verá quien va a mirar Con la mirada celestial Por eso queremos hoy compartir Aunque poco encontrarás Si nada es lo que tienes Mucho más te rodeará Pues nunca lamento se encontrará Si tu vida se cambia Y si no sabes que vas a osar Baila conmigo No, yo, yo 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 Solo tienes que bailar Solo tienes que bailar La, 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 la Y la, 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 la Y la, 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 la Y dira que tu prójimo este valor Por lo que ha de comprar, nunca lo verá ojo terrenal Pero celestial, tienes que ver Solo a través de la mirada celestial